Bueno, tenemos información de último minuto, esta se genera a través del Twitter, pero la ubicación es en la zona 19 La Florida. Así es, nuestro compañero, el periodista Juan Víctor Castillo nos da a conocer sobre la captura de dos sicarios y extorsionistas en la colonia La Florida, zona 19. Tenemos estas fotografías que ampliamos en estos momentos, ellos son acusados de sicariato, capturados por parte de las autoridades. Están realizando una serie de investigaciones en la colonia La Florida, zona 19, y lograron la captura de estos dos hombres que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Además, decomisaron lo que podemos observar, que al parecer son teléfonos celulares y otra forma, también creo que armas de fuego. Esto es lo que tenemos en pantalla, mira, Heidi, armas de fuego, teléfonos celulares, chips de distintas compañías de teléfono. Esto es lo que esta mañana, balas, sí, le han capturado y han decomisado a estos dos hombres acusados de sicariato. Bueno, este es un operativo por parte de la Policía Nacional Civil, en este caso de la Subdirección General de Investigación Criminal. Es información que se genera porque a través de este operativo que se realiza, pues capturan a dos personas que están acusadas de ser sicarios. En este caso, pues en La Florida, zona 19, es el escenario y el operativo, como decíamos, lo realizan en este punto de la ciudad capital, que ya se conoce como una zona roja. Vean ustedes, allí están los dos capturados, están acusados de ser sicarios. Las autoridades, pues les han incautado armas, municiones, teléfonos celulares, tolvas y otros ilícitos, otras evidencias que los pueden inculpar en distintos crímenes. Estaremos, pues obviamente, dándoles a conocer más detalles de estas dos capturas, de dos presuntos sicarios en el área de la Florida, zona 19. ¡Gracias!